Nos encontramos en la primera plaza que se encuentra al cruzar la frontera. Por el señor, su nombre es de cargo, por favor. César Eduardo Hank Insunza, representante del Instituto de Cultura de Baja California, en Tijuana. ¿Cuáles son sus responsabilidades, señor Hank, en el instituto? Mis responsabilidades? Pues llevar toda la programación del Instituto de Cultura en Tijuana. Creo que en relación a Tijuana tenemos un multiforo, un salón de danza, un salón audiovisual, cursos de diplomado de Historia del Arte, programación de teatro, de música, de danza en el foro. Y así mismo atender a los artistas, atender a la ciudadanía para ver sus proyectos, ver la manera de apoyarlos o de canalizarlos. Muchas veces es cuestión de orientación. Bueno, a mí, desde que llegué en mi cargo estoy muy sorprendido porque hay muy buenos proyectos, hay gente muy capaz y muy comprometida. Y muchas que ya saben qué hacer y cómo hacerlo, pero hay muchas otras que no saben bien cómo realizar sus proyectos, o a dónde llevarlos, o cómo llevarlos. Muchas cosas que me llegan, me competen y de alguna manera se pueden canalizar por el instituto. Y hay otras muchas que no, pero que de repente nada más con un poquito de interés y un poquito de orientación, de decirle a la gente, mira, nosotros, o sea, lo que nos estás pidiendo no lo tenemos, pero te puedes acercar aquí, te puedes acercar acá. Ellos sí tienen esta infraestructura para eso, dinero para eso, o lo que se necesite, ¿no? Es muy variable las necesidades. Entonces, sobre todo, pues es eso, ¿no? Canalizar, canalizar a la gente, canalizar a los proyectos para apoyarlos, para que se desarrollen y se lleven a cabo. ¿Dónde están sus instalaciones y dónde pueden acudir los jóvenes? En el Instituto de Cultura está entre Palacio Municipal y Palacio de Gobierno, al lado de la Biblioteca, Benito Juárez, y al lado de la Secretaría de Educación. ¿Piden alguna operación o algo? ¿Es gratuito? ¿Pueden ir a presentar su proyecto? Sí, claro, ¿no? ¿Cómo se puede operar? No, 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 es gratuito, es con cita, ¿no? Ahí pueden llegar, preguntar, ahí los atienden, los recepcionan, ahí los tiene la secretaria, y ahí mismo los pueden orientar, dependiendo de sus necesidades, ¿no? Si el asunto es verlo directamente conmigo, si se hace una cita, obviamente completamente gratuito, no cobramos por eso para nada, respecto a la disponibilidad, nada más. Y ahí mismo también los pueden orientar cuando son los anticuerpos. Mencionaba las oportunidades que tienen los jóvenes, por ejemplo, fronterizos, para poder llevar más allá sus proyectos. ¿De qué manera el gobierno los podría apoyar? Precisamente esos son los proyectos que estamos desarrollando, esos son los programas que estamos desarrollando. Todo empieza por ver la necesidad, ¿no? Por estar conscientes de la necesidad, ¿no? Entonces yo ahorita lo que estoy haciendo es un planteamiento de necesidades, ¿no? Lo que se necesita a mi consideración y a la consideración de los músicos, para poder de ahí desarrollar un programa. Y como te digo, no todo puede el instituto, ¿no? A veces hay que canalizarlo a diferentes lados, a veces hay que unirnos con diferentes instituciones, ¿no? Hay muchos institutos culturales, ¿no? Está la Facultad de Artes de la UABC, ¿no? Está el SECUT, está la misma CONACULTA, ¿no? Está el Instituto Municipal de Arte y Cultura, ¿no? Y el Instituto de Cultura Baja California, ¿no? Y hay mucho que se puede hacer, sobre todo nada más con un poco de orientación y echándole un poquito de ganas. ¿Algo que quieras agregar? Nada, que los invitamos, los invitamos, estén pendientes, la programación del ICBC. Este año viene bastante fuerte y el año que entra viene hasta más fuerte e impactante. Los invitamos, tenemos muy buenas obras, vamos a tener en el multiforo y muy buenos eventos y pronto nos van a estar viendo por ahí. Gracias.